¡Wow! Golosa y hermosa. Muchísimas gracias. Muchachos, ¿cómo están? ¡Bien! Se les oye contentos, pero como que les falta algo. ¿Será la quincena? ¡Sí! Oigan, muchas gracias a todos los que me escriben en redes sociales, los que me han estado mandando mensajes. De verdad, gracias, gracias por cada uno de los mensajes. En especial, gracias a quienes me mandan bonitos mensajes en Twitter saludando a Cristian. Ya un chavo ya me pidió la cuenta de Twitter. Los resultados del gym. Los resultados del gym. ¿Cuál es tu teléfono, Cristian? Ya de una vez aquí ya, para tus fans. ¿Twitter? ¿No nos quieres pasar tu Twitter? Las fotos en el Instagram, tampoco. Bueno, Cristian, a eso me gustabas. Más bien dejado. En fin, oigan, ¿quién está harto de Donald Trump? ¡Yo! Pues qué bueno, porque les tengo más de Donald Trump. Más videos del pelos de mazorca y cuerpo de pipa huachicolera. Primero vamos a comenzar con un video de su esposa, Melania. ¡Venga! Melania Morticia Trump, quien pasó por un momento, miren la morticia, quien pasó por un momento, de verdad, bochornoso lo que le sigue allá en el Vaticano. Igual de bochornoso que ver al PRI presuntamente comprando votos en plenas elecciones. O al PAN dando patadas de ahogado con algunos candidatos que nomás no. O el PRD peleándose hasta con las moscas. Es peor de bochornoso que Morena y los pecados originales de Eva, la mujer que salió de una costilla de la corrupción y que al nacer pidió su bolsita y ahorita anda embarrando a medio mundo. Así de bochornoso el momento de Melania Morticia en el Vaticano, porque entre melón y melames, muchachos, mejor... ¡Melania! Melania, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro. Ocurrió en el Vaticano, les decía, cuando se acercó a que le bendijeran un rosario. Entonces el Papa, el Papa Francisco, intentó bromear con la culta y enterada de Melania Trump. Resulta que en Eslovenia existe un postre tradicional que se llama potitza. ¿Cómo? Potitza. ¿A quién se la van a dar? Un dato que obviamente Melania no conocía, ¿no? A ver, vamos a repetir todos. Potitza. Potitza. Muy bien. ¿Como la de Chávez? Como eslovenos. Muy bien. Así de fácil. Potitza. Bueno, pues entonces el Papa, ya cuando estaba con Melania, le dijo... Esto es real, ¿eh? ¿Qué le da de comer a su marido? ¿Le da potitza? Y Melania... ¿Qué le da de comer a su marido? ¿Pizza? Sí le doy pizza, no me crean, miren. ¿Qué le da de comer a su marido? ¿Es el papito? Qué oso. Qué oso. Michelle, ¿cómo te extrañamos? A Michelle Obama por lo menos le gustaba leer, ¿no? Claro. ¿Leer? Lo bueno... A ver, pero a ver, muchachos. Veamos el lado positivo de este asunto. Lo bueno es que confundió pizza con potitza. ¿Se imaginan que hubiera confundido potitza y en lugar de potitza lo hubiera dicho con la U? ¿Le da a su marido potitza, Melania? No, su santidad, pero ganas no me han faltado de ponerle una... Bueno, el caso es que el pelo es de mazorca y sonrisa de perrito chilaquil. ¿Qué es el perrito chilaquil? Siguió haciendo vergüenzas allá en la reunión de la OTAN. ¿De qué se ríen? ¿De chilaquil? ¿Se ubican a chilaquil, no? Sí. ¿Sí o no? Pobre chilaquil. ¿Qué culpa tiene el chilaquil? El perrito, miren, que se hizo famoso en redes sociales, que nadie sabe dónde vive, que sonríe como... ¿como quién? Pues como Trump, ¿no? Tiene la misma sonrisa de Trump, las orejas de... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, checo? Bueno, miren el papelazo del sonrisa de chilaquil, cuerpo de pipero huachicolero, Donald Trump, en la OTAN. Este es el papelazo que está dando la vuelta al mundo. Es el momento en que empujó a quien tenía junto a él para ir adelante, el muy acomplejado. Pónganme otra vez el video, ¿no? Miren, ahí... ¿Qué oleaste para atrás hoy, Donald Trump? Ahí te va, ¿no? Amo la diplomacia de Trump. ¿Un huachicolero es más educado que Trump? Ya ni nosotros en el metro, ¿no? Ocurrió... Bueno, bueno, tienes razón. Bueno. Ocurrió durante la cumbre de la OTAN, que se celebró en Bruselas con los primeros ministros de la Alianza Atlántica y el naco de Trump. Naco, entiéndase, ignorante, maleducado y vanidoso. El hombre al que le hizo la grosería es el primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic. A él, bueno, esta grosería. Una cosa más que me llamó la atención en esta gira de Trump y en estas reuniones de la OTAN, etcétera, es esta foto que vale la pena retomar. Miren, son las primeras damas de los mandatarios. Ahí están las imágenes. Pero yo quiero que me digan, ¿qué les llama la atención de esta foto, muchachos? Véanla bien. ¡Este es ahí! ¿Qué hace ahí el de atrás? ¿Ya vieron el hombre de fondo? ¡Sí! ¿Quién es? ¿Quién es? Es el primer caballero de Luxemburgo. Ustedes me dirán, ¿y quién es la primer ministra de Luxemburgo? No, es primer ministro. Se llama Javier Betel. Ese ministro fue acompañado de su esposo, que es el que aparece... Pónganme otra vez la foto. Exacto, es el que aparece allá atrás. Gauthier Destené. ¡No es feo! ¿Qué tal? No es feo, ¿verdad, potro? Y México en las cavernas, en temas de homosexualidad, en el poder, ¿no? Bueno, en fin. Ahí viene el G7, porque sigue la... Ya pasamos de la OTAN, ahora van a tener actividades del G7 en Italia, en Taumina. Y seguro el Pirurris de la Casa Blanca hará cosas peores. ¿Se acuerdan de esta foto que se hizo viral también por todo el mundo? Ahí. Este, a ver, ¿se acuerdan? Ah, sí, cómo no. ¿Esa cara de incomodidad y estreñimiento religioso del Papa? Bueno, pues según los memes, la explicación de por qué tiene esa cara el Papa, la explicación de por qué Trump provocó esa cara en el Papa Francisco mientras estaban parados, es esta, miren. Esta es la explicación. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, pues con razón se enojó el Papa, ¿no? Manazo, qué bien me cae Francisco de Veras. Ahora, si Trump intenta, si Trump intenta hacer eso conmigo y con mi monita, con mi monita. Otra vez, otra vez. Ahí les va, ahí les va, otra vez. Si Trump intenta hacer eso conmigo y con mi monita, yo lo hubiera hecho así. Yo no, Cristian. De pisa y corre. ¿Por dónde? Por acá. Ahí nos vemos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.